Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad, tómame, tómame, abrázame, mi corazón, hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi perdón. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, a su amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad, tómame Señor, tómame, abrázame, mi corazón, hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme. ¡Gracias por ver!